Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Aquí otra vez les saluda Ana Hernández y Susana Fuentes de Barfoli y hoy estamos muy felices de poderles traer a ustedes esta entrevista con Doris Ramich, que es alguien que desde hace mucho tiempo hemos seguido, admiramos muchísimo por todo el conocimiento que nos ha brindado. Ella es alemana, ahora van a notar que el español no es su idioma materno, pero por el esfuerzo que ella ha hecho, porque también no solo habla alemán, inglés y español, sino que también esta parte se ha formado mucho. Pero gracias a esto ella ya ha podido brindarnos todos esos conocimientos de la escuela alemana, de todo lo que se refiere a nutrición natural para perros y gatos. Y les quiero comentar un poquito de cómo ella se ha formado. Ella inicialmente sacó una licenciatura en sociología en Alemania, pero luego desde el 2014 ha tenido formación profesional como nutricionista canina y felina en Alemania. También ha tenido formación en medicina alternativa para animales como homeopatía, acupuntura, fitoterapia, también en Alemania. Luego también, pues en España también tuvo alguna formación en dietética y nutrición veterinaria, ¿verdad? Una vez más, vuelve a reforzar todos sus conocimientos en fitoterapia para perros y gatos, que de eso vamos a hablar un poquito con ella hoy, ya que es algo que, como ustedes saben, en Barfuli tratamos de incorporar también las hierbas medicinales y por eso, pues de verdad nos alegra mucho tenerla hoy acá. Y pues también ha tenido formaciones en Estados Unidos, ¿verdad? Y además ella actualmente se dedica a capacitar a más personas en esto de la dieta Barful, dieta natural para perros y gatos. Es nutricionista canina y felina en Canatés, que es una empresa que ella fundó. Fue también consultora para Puro Menú, que es una dieta muy conocida en España, ¿verdad? Y actualmente pues ella también produce dietas ya preparadas, ¿verdad? BARF, para en Mallorca, en el área de Mallorca allá en España. Entonces, muchas gracias Doris por estar acá. No sé si dije todo bien, si me faltó algo. No, no, todo bien. Bien, vale, buenos días también de mi parte y gracias por estar invitada a esta entrevista. Y sí, el español, el castellano no, es mi lengua materna, así tengo un acento que creo que nunca en mi vida voy a perder. Y seguramente hay algunas palabras o gramática que aún lo hago mal, pero ya es como... Es igual, es súper entendible, de verdad que sí, o sea, para mí sí es admirable. Yo, por ejemplo, estudié alemán y ya casi lo perdí porque nunca lo practiqué, así que tú hablas mucho mejor español de lo que yo puedo hablar alemán, así que para ser justas es difícil. No, el alemán se tiene que decir que es una lengua muy difícil y no lo hace fácil en aprenderlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, Susana, no sé si empezamos con las preguntitas que tenemos para Doris. Sí, sí, claro. Y es que queríamos preguntarte cuál era tu experiencia primero con la nutrición en perros y gatos para todos los que estamos aquí al otro lado del charco, le decimos nosotros que somos los de Latinoamérica, porque pues sí está aquí un poco más atrasado comparado a cómo está en Europa. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con la nutrición de perros y gatitos? Realmente la primera vez que me pregunté si está bien como alimento a mis perros o a mi perra en este momento fue en 98, porque cogí mi primera perra que tenía alergias y mi madre tenía un amigo que vendió en su tiempo latas que fueron sin conservantes, sin azúcar. Y él me explicó un poco y a raíz de ahí empecé a investigar un poco porque noté que con el pienso y cosas así no le fue bien a mi salchicha. Fue una salchicha. Y con esta comida empecé y empecé también a cocinar y a darles cosas. Esto fue un poco nuestro día a día hasta que llevé este tipo de comida a España. Cuando me mudé, siempre mi madre me tenía que mandar paquetes desde Alemania con esta comida y le fue muy bien porque realmente la perra casi cumplió 17 años y siempre con una dieta mixta de estas latitas y comida cocinada. Porque en este momento de crudo no tenía mucho conocimiento. Yo le di de vez en cuando crudo porque, vale, vengo de Alemania del este y claro, en el tiempo del socialismo no había piensos o latas. Entonces yo, toda mi familia que tenía perros cocinaba, cocinaba diferentes carnes, tripas, ubre, cosas así para los perros. Y entonces estaba acostumbrada a ver que los perros comieron dietas caseras. Y realmente en la dieta cruda fue en 2012-2013 que empecé a investigar un poco más también a favor o por una educadora canina. Y ahí vi que había una formación en Alemania y fue la primera que hizo esta formación de Swan y Simon. Fuimos el primer curso y ahí me metí a full. Y en 2015 ya fue, yo decidí, no quiero hacer esto, esto es mi vida. Yo quiero ayudar a otras personas porque me ayudó mucho tener esta alimentación y tener los conocimientos. Y así empecé la formación y después me hice autónoma. Y desde este momento estoy completamente, mi vida es enfocada en perros, gatos y nutrición. Sí, es que no hay vuelta atrás después de que uno ya sabe diferenciar entre algo que es comida y algo que es una formulación barata y conveniente, por así decirlo. Pero sí que es admirable porque realmente viviste todo eso y ahora es tu misión prácticamente porque te dedicas a esto 100%, ¿verdad? Sí, sí. Y claro, seguramente estáis un poco más atrás, pero también España es un poco más atrás en Alemania y siempre todo tiene su tiempo. Entonces, y que he notado, por ejemplo, en Sudamérica hay mucho más veterinarios probar que, por ejemplo, en España. Entonces tenéis bastante gente que quieren cambiar ese mundo y creo que hasta más que aquí en España. Entonces, ¿hacéis un paso más grande? Pasos más grandes. Sí, 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 sí. Lo bueno es que vamos poco a poco y, bueno, lo difícil aquí en Latinoamérica es que nos dividimos un poco, sobre todo el sur y el centro, ¿verdad? Que aquí en Centroamérica, exactamente donde nosotros estamos, sí está un poquito más difícil con los veterinarios, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hayan ya bastantes que la estén aceptando. Tenemos muchos homeópatas también, veterinarios, que ya incluso esa parte de la medicina la están cambiando. Entonces tenemos mucha esperanza de que a medida que los papás de los perritos y los gatitos vayan presionando y vayan buscando eso, pues sea un poco al revés, ¿verdad? Sea por los clientes que todo el mercado vaya evolucionando y cambiando. Estoy seguro que en todo el mundo se va a cambiar poco a poco porque también tenemos que tener en cuenta que nuestra alimentación humana se está cambiando también. Y claro, siempre va en conjunto también ver la nutrición de nuestros animales y no solo en perros y gatos, porque también se está cambiando en pajaritos, en conejos y todo esto, va todo más natural. Y entonces esto creo que es un paso que poco a poco todo el mundo lo hace. Y claro, cada persona que podemos convencer que es mucho mejor alimentar su perro o su gato con alimentación natural es una persona más. Y así poco a poco. Claro, sí, sí. Y de ahí lo otro que hablando de esto precisamente para que nos des una referencia, ¿cómo es el ambiente de la dieta en sí natural allá en Alemania? O sea, uno puede salir como a un supermercado y comprar en una carnicería las dietas o tiene que ser así casi como prescripción o cómo es el ambiente barf, por así decirlo. Vale, en Alemania hay muchísimas tiendas online que venden dietas o venden componentes, porque en Alemania, por ejemplo, los menús completos ya preparados no están muy buen visto. Entonces, la mayoría y diría ahora 70% de las personas lo preparan en su casa. Entonces, hay un mogollón de tiendas online donde se puede comprar estos productos y también hay muchas tiendas físicas donde se puede comprar, se puede comprar chuches naturales y también todos los suplementos que se necesita o se quiere. Y también hay algunos veterinarios que, pero creo que el tema de veterinario es igual como en España o en Latinoamérica o entonces es un poco difícil, pero es más fácil en conseguir cosas y además es mucho más barato que, por ejemplo, en España. Pero se tiene que ver también o tiene que ver algo con la cultura y que comen la gente, porque en Alemania, por ejemplo, no se come vísceras, no mucho de esas cosas. Entonces, esto es muy barato. En España, por ejemplo, sí se come mucho más, se come hasta del pulmón y cosas así, claro. Entonces, no es tan fácil. Pero sí, hay muchas posibilidades y mucho más que aquí. Pero, por ejemplo, en Holanda y creo que también en Bélgica se puede comprar hasta en supermercados. Esto en Alemania aún no tanto. Creo que también en Inglaterra creo que recordar que me dijo, me dijeron también que hay supermercados donde se puede adquirir ya como menús completos o cosas triturados, pero en Alemania no tanto. Pero sí, hay muchas posibilidades. Creo que hay, no sé, unos 30, 40 tiendas online que en España existen tal vez, si conozco a todos, unos 10. Y claro, España es mucho más grande que Alemania, por ejemplo. Pero es bastante diferente. Pero igual es bastante. O sea, es un montón la comparación de aquí. No digamos crudo, pues, porque aquí lo difícil de conseguir es que te venden crudo realmente. Bueno, lo que me parece súper interesante de lo que decías es que más o menos el 70% de la gente en Alemania prepara su dieta en la casa, que para mí es la forma ideal de darle una alimentación adecuada a nuestras mascotas. Porque al comprar menús preparados, pues no estamos, ¿cómo lo puedo decir? Responsabilizándonos del todo para adaptar esa dieta a cada una de nuestras mascotas. Yo, por ejemplo, bueno, Susana y yo tenemos dos perritos cada una y solo con dos ya notamos la diferencia que a pesar de que viven en el mismo lugar, hacen la misma cantidad de ejercicio, no sé, todo es muy similar. Igual hay que adaptarlas a lo que cada una necesita para que de verdad funcione como nosotros esperamos que funcione, ¿verdad? Y es lo que nosotros siempre decimos es que es igual como nosotros los humanos comemos, ¿verdad? Podemos estar, ser hermanos, parte de la misma familia, pero no a todos nos hace bien lo mismo y en la misma cantidad, etc. Entonces me parece súper interesante que espero, o sea, de verdad tengo mucha esperanza que para allá vayamos todos, ¿verdad? Que como los alemanes van un poquito antes, que sí sigamos ese ejemplo y no el típico de solo pasar otra vez de un pienso o croquetas que son fáciles de servir y, ¿verdad? Abrir la bolsa y servirlas y nos olvidamos ya, sino que sí le pongamos un poquito más de mente y corazón a la alimentación de nuestras mascotas. Sí, creo que esto sería lo mejor para todos, preparar cada uno su dieta por muchas circunstancias en la vida. No siempre es posible, yo también, vale, producimos menús hechos, entonces sí, mis perros de vez en cuando comen, pero la mayoría lo preparo yo, porque me gusta que comen también trozos que son un poco, que sí, tienen para masticar y lo puedo individualizar un poco más, sí. Súper, y bueno, yo lo que quería también empezar a preguntarte es un poquito sobre tu experiencia utilizando la herbología o plantas medicinales, ya que, como decía al inicio, nosotros, o sea, yo incluso ya me especialicé en herbología para humanos, obviamente, porque aquí pues no encontramos algo tan específico como para animales, pero es algo pues muy fácil de, digamos que interpretar para un perro o un gato, ¿verdad? Porque no somos tan distintos como pareciera, ¿verdad? Entonces, no sé, si tú nos pudieras comentar un poco sobre tu experiencia, ¿cómo empezaste, por qué te interesó esto y cómo has utilizado y cuáles han sido como los resultados que tú has visto al utilizar este tipo de medicina tan noble en perros y gatos? Vale, realmente empecé, como empieza casi todo en la vida, por curiosidad, más en humanos, porque en este momento aún no tenía perros. Empecé de verdad con 13, 14 años de interesarme por hierbas y más para humanos, infusiones, cosas así fáciles en utilizar, o también plantas que crecen fuera, que son hierbas, pero tal vez no medicinales, pero que pueden tener una función. Y claro, poco a poco, cuando tienes perro, lo intentas o lo miras que hay. Y tenía la suerte con Swan y Simon, mi profesora, que es una experta en hierbas, tener también la posibilidad de aprender y después es como tú lo haces, hacer cosas para humanos y se puede transmitir a perros y gatos. No siempre a gatos, porque los gatos por los aceites esenciales y cosas así son un poco más sensibles, pero en perros va bastante fácil y bien. El tema es, casi siempre uso cosas naturales, porque me gustan mucho más que químicos, porque siempre se cambia y la planta, si uso una vitamina C en químico o una naranja, para decirlo fácil, no es solo la vitamina C y además tiene tres dimensiones y la planta está hecha con muchos nutrientes o ingredientes que se ayudan entre ellos. Entonces es mucho más efectivo usar una planta completa. Y yo empecé con hierbas muy fáciles en usar, como con ortiga, para problemas renales y poco a poco introduciendo más. Por ejemplo, yo no tengo muchos conocimientos en hongos medicinales, porque siempre digo, si ya me empieza también con ese tema, me va la cabeza. Ya con hierbas creo que tengo 40 años más para aprender todo y que se puede usar. Y a mí me encanta porque funciona en humanos como en animales mucho mejor que medicina. Se puede, son más suaves algunas veces, algunas veces pueden ser más fuertes, pero son más individuales porque en combinación con hierbas puedo individualizar el tratamiento para el animal que está enfermo o que necesita un apoyo. Porque no siempre es una enfermedad, podemos prevenir también con algunas cosas. Y a mí me parece un mundo maravilloso y muy grande. Y de verdad, casi todos mis clientes tienen algo, si es un perro enfermo, tienen alguna ayuda en hierbas medicinales. Y si sería como para el hígado, para el corazón, para el riñón, para casi para todo, hay algo que se puede ayudar o puede usar. Sí, es súper fácil usarlo, ¿verdad? O sea, es de lo que más, igual nosotros creo que somos un poco más de la escuela de Karen Becker y de Steve Brown y de Rodney Javiv, que también, o sea, hierbas son prebióticos y los pueden utilizar para todo. Y hay casi que hay cabal, como tú dices, siempre implementamos un montón de suplementos. De verdad, o sea, no hay ninguno que no sea beneficioso. O sea, siempre se puede encontrar específicamente para el individuo. ¿Cuál? Igual con los ojos medicinales, que a nosotros también nos fascinan. Ahí te vamos a estar apoyando cuando ya aprendamos un poco más. Sí, ese es otro mundo súper interesante, la verdad. Pero lo que yo quería también preguntarte es, para la gente que nos está escuchando, qué tan fácil es utilizar hierbas medicinales, porque esto, sobre todo aquí en Latinoamérica, tenemos la gran fortuna de, por ser países tropicales, tenemos, uff, una... Obviamente, cada país o cada región tiene su riqueza, pero aquí tenemos muchísimo y lamentablemente lo que nos falta es documentación, ¿verdad? Esto es lo que aquí quizás estamos un poquito más atrasados otra vez, pero tenemos muchas opciones y facilidad de utilizarlas y que, sobre todo, por nuestras culturas ancestrales, pues este conocimiento sí viene de generación en generación y muchísimos de nosotros sabemos utilizar los benditos, aquí le dicen remedios de abuelita, ¿verdad? Pero para que tú les digas a las personas, si alguien quisiera utilizar algo, ¿son fáciles, no son fáciles? ¿Qué cuidados podrían o necesitarían tener o, ¿verdad? Para que, digamos, si tiene un perro una diarrea, ¿verdad? Que tal vez no corramos inmediatamente al veterinario. ¿Pueden hacer ellos algo en casa? ¿Algo que tú, pues, les puedas recomendar utilizar fácil, que no tenga riesgo? Sí, siempre hay muchas cosas que son fáciles porque no todas las plantas son venenosos o tienen una función muy fuerte. Entonces, todo lo que son suaves, como por ejemplo, que se usa también en bebés, la camomila, el hinojo, ayudan mucho en problemas digestivos porque calman y no se tiene que tener mucho cuidado. Si se da un poco más, no va a pasar nada porque son hierbas muy suaves y todo que sé que puedo dar a bebés o a niños, lo puedo dar perfectamente a mi perro en casa y cuando hay diarrea, lo mejor sería hacer ayuno. Esto siempre va a lo mejor. Y después, vale, no es una hierba, es una sopa, una sopa de zanahoria, la sopa de moro que venía de un médico alemán, que realmente es cocinar zanahoria una hora y ya con esto tiene una función de poder ayudar en casos de diarias y también no hace nada malo y también hay, por ejemplo, malvavisco, que también ayuda en problemas digestivos, en acideces, que también son hierbas. Si me fijo, que lo puedo usar perfectamente en niños o bebés o que son muy suaves, no hay un problema de usarlo en animales. Otra cosa es que yo, por ejemplo, tengo una hierba que hace un efecto detox o que puede causar problemas porque es más fuerte, pero en general casi o siempre la dosis hace el veneno, entonces si no doy un kilo de esta hierba en la mayoría de las veces no va a pasar mucha cosa, excepto que lo ayuda, pero la mayoría no va a ser problemático si lo uso con un poco de cabeza y si no estoy seguro, siempre puedo preguntar a alguien que conoce hierbas y ayudarle por ahí. Pero sí, hay muchas cosas seguras, como le he dicho, por ejemplo, el diente de león, la ortiga, son hierbas que aquí crecen en todos lados. Vale, el diente de león aquí tampoco tanto, pero en Alemania. Y lo puedo incluir realmente en pequeñas dosis a diario si tengo un problema. O la alfalfa también es una hierba bastante famosa y también es una hierba que puedo usar cada día. Siempre tenemos que pensar que nuestros alimentos que usamos en general, muchas veces vienen de plantas salvajes y estas plantas salvajes aún existen y puedo usar estas plantas salvajes como alimento y también hay una ayuda en el día a día. Sí, y justo es eso lo que a nosotros nos gusta usar, sobre todo las plantas que tienen esa parte nutricional y que también nos cubren un poco de terapia, ¿verdad? Para mantenerlos. Y como pues con Susana siempre lo que tratamos de incentivar en la gente es que prevengan las enfermedades, ¿verdad? Y eso es lo lindo también de las plantas que nos ayudan a eso, como tú dijiste, a prevenir antes de que la enfermedad ya esté ahí, sino que mantenerlos bien, bien nutridos para que su cuerpo pues pueda defenderse de lo que sea, porque igual pues lamentablemente no les podemos quitar todas las toxinas y químicos que pues todos estamos expuestos a hoy en día, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. La verdad es que espero que más gente al escucharte después de toda tu experiencia se animen, ¿verdad? Porque sí a veces creemos que los perros son como, no les voy a dar nada que el veterinario no me diga porque se me arruina. Y no, no es así, son igual de fuertes, incluso más creo yo que nosotros. Ellos viven muchos en la calle y están nítidos. Entonces, de verdad, muchas gracias por ahí los consejos. No sé si quisieras agregar algo más de esto de las plantitas. Vale, los remedios de las abuelitas muchas veces funcionan muy bien porque tienen un sentido. Son ancestrales que vienen de mucho tiempo y es lo mejor donde se pueda aprender sobre esas cosas. También de indígenas en cada país o gente que tienen mucho conocimiento de cosas naturales o de hierbas o de medicinas naturales. Ahí se puede aprender un mogollón porque, claro, cada uno tiene y cada país y cada región tiene sus propias cosas. Y intento siempre usar las hierbas que hay aquí. Pero, por ejemplo, la uña de gato, que es de un árbol que vive o que crece en América del Sur, aquí no existe, pero es un remedio genial. Entonces, claro, algunas veces se tiene que traer cosas de otros países, pero, por ejemplo, el escaramujo también es una cosa que es realmente la fruta de la rosa, que mucha gente no sabe que es un remedio. Tiene mucha vitamina C, funciona muy bien para aportar algo a nuestro sistema inmunológico y son cosas tan fáciles que se puede usar perfectamente en cada día para nuestros animalitos. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que uno de los aspectos que también lamentablemente nos toca resolver, por así decirlo, que mucha gente es un poco más reactiva en vez de preventiva. ¿Qué, digamos, cuáles son los casos o enfermedades o tratamientos o padecimientos que te ha tocado más y que has resuelto con la dieta Barfi y con las hierbas, verdad? Porque siempre decimos, nosotros damos una dieta base, pero en sí necesitamos también algunos suplementos dependiendo del padecimiento. Entonces, ¿qué tipo de experiencia has tenido tú y cuáles son los padecimientos más comunes que te ha tocado tratar con estas alternativas, con estas terapias alternativas? Vale, yo me especialicé bastante rápido en el tema de la ismania, que es una enfermedad de un parásito en sangre. Y entonces, ahí tengo un mogollón de clientes porque estoy como, vale, conocida por ayudar en casos de la ismania. Y sí, ahí no se puede solo solucionar el problema con dieta y hierbas, pero en combinación con los tratamientos convencionales, ayuda mucho porque estos casos muchas veces tienen problemas renales. Y entonces, ahí con hierbas se puede mejorar mucho y también con una dieta con mucho más líquido y esto. Y si no, son problemas digestivos y alergias que trato mucho. Y claro, la dieta Barf o la dieta natural es maravilloso en tema de alergias y también en ayudas naturales como aceite de omega 3 o en temas digestivos. También hay cosas naturales como la aloe vera o el zumo de aloe vera, la arcilla blanca que ayudan a, que no tienen tantos síntomas y a lo largo con la dieta que te aparecen y tenemos un perro sano después. Pero son los que trato más que el tema de la ismania y alergias y problemas digestivos. Igual nosotros, alergia casi creo que número uno y lamentablemente sí nos ha tocado varios casos renales que es cuando ya pues tienen que cambiar la dieta y afortunadamente nos confían a nosotros porque lo que es por default es la dieta renal de croquetas o de pienso. O sea, eso es bien difícil cambiar ese mindset, por así decirlo. Pero a los que sí confían en nosotras les ha ido también incluso mejorado los exámenes de sangre en cuestión de meses. Pero lamentablemente sí toca bastante eso. Y la número uno que sí es alergia, creo que todos han entrado por eso, creo yo. Sí, muchos, muchos, sí. Ok, y lo siguiente que te íbamos a preguntar es, bueno, nosotros también nos fascina muchísimo enfocarnos en la longevidad. Una de nuestras misiones es tratar de alargarles, aunque sea algún tiempo, días, meses, años a las mascotas a través de una buena dieta, ¿verdad? Que sea una vida también de calidad. Entonces, una de las cosas que siempre estamos tratando de buscar es cómo promover esa longevidad. Entonces, ¿conoces alguna de las hierbas que has aplicado para esto? Específicamente no si estamos tratando un padecimiento, sino ya como preventivo. O sea, tengo mi mascota sana y quisiera mejorar esa salud para que viva más. Entonces, ¿aplicado a las hierbas tienes como alguna favorita o algo por el estilo? Vale, se puede, vale, un detox o una desintoxicación también ayuda a los animales y puede ayudar a mantenerlo más tiempo sano. Y claro, para mí la hierba más famosa o importante es la ortiga y el diente de león, porque estas dos hierbas ayudan la ortiga en principal en desintoxicar la sangre y es diurético. Entonces, limpia los riñones que ayuda a mantenerlos bien y a estar sano más tiempo. El diente de león es una hierba que ayuda mucho en temas de hígado, pero no es tan fuerte como el cardomariano. Y además ayuda en problemas de bilis. Significa que si hay problemas, que esto pasa mucho en la edad, que no produce suficiente bilis o tienes piedras, ahí ayuda mucho. Y además es una hierba muy amarga que ayuda en el tracto digestivo. Entonces, esto para hacer un detox dos veces al año, depende un poco del estado de animal, me parece muy interesante. Además, yo por ejemplo, cada primavera siempre bebo dos, tres semanas mucha infusión de ortiga para hacer esto, para que todo el invierno, todos los chocolates, navidades y todo eso, que se van y el cuerpo se queda más sano. Y así espero que también puedo vivir un poco más. Y es esto, pero creo que lo más importante es una dieta sana, ejercicio moderado, porque también extremo puede causar problemas, y felicidad. Una vida, creo que un perro feliz vive mucho más tiempo que un perro infeliz o un gato igual. Entonces, esto para mí, antes de las hierbas, es más importante tener una vida en general sana, que estoy feliz, como bien, y hago ejercicio moderado, y con felicidad y amor. Qué lindo. Súper. Cabal, esos tres aspectos que vamos a preguntar, que a ver si los agarre bien. La dieta, ¿verdad que sea una dieta? Natural, lo más natural posible. No tiene que ser cruda, pero cocinada también funciona bastante bien, pero natural. Lo menos químicos posibles, y también en los perros, menos vacunas, menos desparasito, desparasitarias, químicos, posible. Siempre en el, en el, sí, como lo podemos hacerlo, y que es donde vivimos, pero creo que menos químicos, y ejercicio. Número dos, ejercicio. Exercicio y felicidad. El, nuestro estado emocional, o el estado emocional del perro o gato, es muy importante para una vida larga y feliz. Porque si no somos felices, yo creo que nos amargamos. Entonces, y lo mismo pasa con los perros. Si no están felices, porque tal vez tengo un, un borde a coli en un piso de 20 metros cuadrados, y lo saco dos veces al día, 10 minutos. Este perro puede tener una, una dieta natural, puede tener de todo. Pero si le falta este ejercicio y esta felicidad de, de sacar su, su instinto de perro, yo creo que va a ser más difícil que vivir mucho tiempo. Claro. Sí, muchísimas gracias. Esos son las tres, los tres aspectos que, que creo que, entonces, tenemos que cuidar aquí para nuestras mascotas, ¿verdad? O sea, menos químicos, más ejercicio y amor y felicidad, que la verdad es que sin, las dos últimas, para que igual queremos más años, ¿verdad? O sea, más años sin amor y felicidad no valen la pena tampoco, así que es, es creo yo que lo esencial. Y muchas gracias por, por, por todos tus consejos, Doris. No sé si, Susana, tú tienes algo más que agregar a, o algo más que preguntarle a, a Doris. No, nada más, igual, creo que la gratitud es algo que, que sí tenemos que implementar y, y lamentablemente, como no van a durar tanto las mascotas como nosotros, creo que es una práctica que todos deberíamos de, de, de hacer, o sea, de estar sin el teléfono, sin televisión, solo estar con ellos, o incluso salir a pasear o algo por el estilo, que eso es lo que les fascina, que aquí en Guatemala igual no está tan, tan, tan implementado, o sea, son realmente contaditos los, los que los sacan a pasear y es algo que se les nota, que así como disfrutan la dieta natural, también disfrutan salir a pasear, entonces, también, eh, dedicarles ese tiempo, así, eh, apreciamos todos los días y ya, ¿verdad? Cuando les toque irse, lamentablemente, vamos a saber que, que le dimos lo mejor, o ahí, que, que mejor eso, o sea, que mejor descripción que la felicidad. Sí, 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 esto es, creo que muy importante que, que un perro está feliz, porque hasta que, yo lo he vivido también personalmente, que tengo un perro que tiene una hernia discal y lo operaron, y el primer medio año, de verdad, yo creía, este perro tenía una depresión, y poco a poco, eh, está saliendo, y ahora son casi tres años desde la operación, y es un perro feliz, es discapacitado, sí, pero se ve que fuimos el domingo a la playa, y el perro intentó, eh, revolcarse en cosas que huelen fatal, y le dejé, y, y tenías el sentimiento que tenía una sonrisa gigante en su cabeza, porque, eh, para esto es, es vida, y, y no, eh, haciendo fotos para Instagram, que están chulos, pero, eh, que no, esto es importante, que dedicamos el tiempo que tenemos a nuestros, el poco tiempo, porque muchas veces no tenemos mucho tiempo, que el poco tiempo, y si son los paseos, o una, eh, por la tarde, acurrucarse, tener contacto físico, eh, jugar, eh, esta felicidad, para mí también, es una, una parte, aparte de la dieta, muy importante, y, eh, y nos da mucho también, porque tanto amor que pueden dar. Sí. Creo que por eso los tenemos con nosotros, y a veces, eh, nos olvidamos, y los tratamos como que si fuera una plantita, que ahí está, bonita, se ve, y, pues, no les ponemos atención, pero sí es cierto, estar presentes, agradecidos con cada día que tenemos con ellos, justo por lo que dice Susana, no duran tanto como nosotros, lamentablemente, pero, pero sí, es, 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 de verdad que lo, lo más lindo es eso, compartirlo, y creo que nosotras tres podemos decir que, eh, estamos en esto, hoy aquí, en esta entrevista, interesadas en estos temas, justamente porque nos disfrutamos de esa compañía, y porque ellos nos han dado más de lo que poder retribuir y dar, ¿verdad?, de regreso a ellos, entonces, eh, muchísimas gracias, Doris, otra vez, por tu tiempo, gracias por todas tus palabras, y, y gracias por dejarnos aprender de ti, de verdad que ahorita las dos estamos ahí, justo en el curso con, con ustedes, y, y nos emociona muchísimo los meses que, que vienen, así que, ahí, ahí vamos a estar puras esponjitas, absorbiendo cada una de las cosas que compartas. Vale, genial, no, estoy muy feliz que tenemos la posibilidad de, de traerlo a más, a más gente, y como he dicho al principio, cada persona que piensa un poco y tiene, o tiene ganas de cambiar, ya es ganar, y, eh, esto es lo, para mí también lo más importante, por eso, gracias por la entrevista que tenía la posibilidad de hacerla, eh, porque me gusta también que, que más gente saben que existimos todos y, 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 que cambiamos el mundo. Súper. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Que tengas feliz día, Doris. Igualmente, a vosotras. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.